Muy buenas a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno, pues como viene siendo ya costumbre desde hace un par de semanitas o tres, intento todas las semanas traer un mazo que sea vuestro, un mazo que vosotros, los frikis, los suscriptores, me enviéis. Y hoy es el turno de la Match Band Nexus, mazo enviado por Matt Evans, que desde aquí te envío un abrazote y un besazo, tío. Muchas gracias por compartir esta lista con nosotros. Y la verdad es que la lista mola, el mazo es divertido. Lo que pasa que tal y como está el meta ahora mismo, que desde mi punto de vista hay mucho agro, este es un deck, digamos, mid-range control, que cuesta un poquito montar la mesa y dependiendo de qué payings se nos puede hacer un poquito cuesta arriba la partida. Te lo digo, Matt, porque fuera de cámara lo he estado probando y mola un montón. Funciona, pero ya te digo que los payings agrofast, como estas monorrojas con el desfile de la calamidad, te ganan demasiado rápido. No te da tiempo a reaccionar. Pero, de hecho esto, te agradezco también un montón que prácticamente en el mail que me mandas me haces el deck text. Así que espero que no te importe que lo lea. Y bueno, gente, Matt me envía lo siguiente. Dice... Te envío este mazo, Band Nexus, adaptado a M20. Es similar a Simic Nexus, pero sin lo malo de esta baraja, que es tener cero criaturas y hacerla de carrasco hasta que te sacas el combo del Nexus of Fate. De hecho, no dependes de tener turnos infinitos para ganar, sino que con dos turnos que le pegues con 2-5-5, ya lo vas teniendo. Está clarísimo. A ver... Además, con los Teferi pequeños, mantienes el buen pairing contra Simic Flash, Boros Naya Feeder y Mono Blue Tempo, aunque la última la jueguen 4 gatos. Otro punto fuerte que tiene es que te rampeas rápido con los Leafken Druid y los Risen Rift. Con los Risen Rift y el Teferi, llevas los dos mejores drops de turno 3 del formato hasta ahora mismo. Opino exactamente igual que tú en esto. El Sideboard tiene un poco de todo, pero los puntos fuertes son el Knight of Autumn, contra barajas que abusan de encantamientos y agro. Ya sabéis que es, de hecho, lo voy a enseñar aquí en pantalla, el Knight of Autumn por 3 manás 1-2-1, que cuando entra en juego podemos elegir o bien ponerle 2 contadores más 1-1, o bien destruir el artefacto encantamiento objetivo, o bien ganar 4 vidas. Como tú bien dices, este tipo de cartas son cojonudas en un banquillo, porque tienen mucha versatilidad, nos valen para diferentes tipos de pairings. Luego además comentas también que llevas Bale of Summer para Grisys, Esper y Golos Lantern, que está genial. La verdad es que sí, el Velo del Verano es un instantáneo, nos permite robar una carta si un oponente lanzó un hechizo azul o negro este turno. Los hechizos que controlamos no pueden ser contrarrestados este turno y nosotros, y los permanentes que controlamos, ganamos la habilidad de Antimaleficio contra azul y contra negro hasta el final del turno. Es un cartón contra estos colores, Grisys Control, está claro, y Dimir Control, está claro, que se van a comer los mocos, ¿no? Llevando esto de banquillo. Luego además tenemos por aquí, que me explicabas, el Ripjau Ractor contra Agro y Grul Mid Rain y Jum Dinos, que es esta carta aquí, gente, por 4 manas, un 4-5 que tiene en Furecer, que dice que siempre que se le haga daño robamos una carta, lo cual nos va a dar una ventaja brutal contra nuestro oponente, al tener en la mano muchas cositas que jugar. Pero, Matt, eso sí te iré, que tú llevas dos copias y yo no tengo más copias de esta carta. Como es una carta que se va con la rotación, que es inminente, está ya muy cerquita esto, gente, no me he querido gastar los dineros, ¿vale? Para hacerme la otra carta, así que he metido el diente afilado voraz por 3 manases, un 3-2 que tiene en Furecer. En esta ocasión, siempre que se le haga daño, ganamos 2 vidas. Sé que no es lo mismo, pero contra lo que tú bien dices, mazos agresivos, pues bueno, robar cartas, ganar vidas... Bueno, bueno, ahí, ahí, espero que me perdones este pequeñísimo cambio que he hecho en tu lista, que no me gusta, pero ya te digo, digo, es que para qué me voy a gastar un comodín en hacerme una carta que se va de aquí a un par de meses. Luego, gente que más nos explica, Matt Evans en... en este... Deck Tech que me ha enviado. Así, me dice que el Time Wipe contra Celestia Tokens y la Band Golos Escape Sheep, aunque no sé si en estos casos iría mejor la Crafty Kutpurse, que si la echas en respuesta al Escape Sheep, te quedas con todos los tokens y es partida. Además, tiene menos coste de maná. A ver, te diré, Matt, que yo desde luego prefiero el barrido temporal. ¿Por qué? Porque el barrido temporal no está orientado a un determinado tipo de mazo, lo puedo utilizar contra varios tipos de mazos y sí, me parece una buena carta precisamente, pues, por ejemplo, contra un Payring de ese tipo, ¿no? Contra Escape Sheep o mazos de tokens. Y luego termina el mail, Matt, diciendo, bueno, pruébala y me dices qué te parece y si la juegas en el canal. Aquí estamos, Matt, aquí la tienes. Yo era hater de Nexus, pero con esta baraja se me han quitado las tonterías. He llegado a Diamante 1 a punto de pasar a Mifig. ¡Ea, que vaya bien! Bueno, Matt, pues sí, vamos a ver qué tal va. Y, gente, como siempre, antes de comenzar con las partidas, vamos a hacer un repasito rápido a la lista a mono de Deck Tech. Y, como siempre, empezamos por el coste más bajo de la curva, que en este caso es coste 2. Por cierto, no lo he dicho, aunque lo pondré en el título, es un mazo para jugar al Best of 3, ¿vale? Y, bueno, pues como bien ha dicho Matt, llevamos 4 copias de Druida Frondoide para rampearnos un poquito, ¿no? Para sacar antes las cartas. Y, bueno, precisamente lo que he dicho yo, ¿no? Que a lo mejor este mazo peca de ser un pelín lento, pues con esto lo aceleramos un poquito. Llevamos 4 copias de espiral de crecimiento, pues más de lo mismo. Nos robamos carta, tenemos más recursos en la mano y, además, podemos poner en juego una tierra que esté en nuestra mano. Bueno, 3 copias de Krasis y Druida, que puede ser perfectamente un win condition en esta baraja, como bien nos explicaba Matt. Si le metes con un par de 5-5s, prácticamente lo tienes. Pues, bueno, la Krasis ya sabéis que por 2 y X, una criatura que entra con X contadores más 1 más 1 sobre ella, vuela, arrolla, y, además, robamos la mitad de X cartas redondeando hacia abajo y ganamos la mitad de X vidas redondeando hacia abajo. O sea que es una criatura brutal, porque podemos poner un auténtico monstruo en la mesa para pegar leches como panes, para bloquear y, encima, ganamos vidas y robamos cartas. Importante, siempre lo digo, dice cuando lances este hechizo ganamos X vidas y robamos X cartas redondeando hacia abajo, ¿no? La mitad redondeando hacia abajo, la mitad de X. Bien, esto es cuando lo lanzamos, independientemente de lo que lo conteren. O sea que es bien importante esta carta. Pasamos a los costes 3 y, como bien decía Matt, llevamos los dos mejores drops de coste 3 que hay ahora mismo en el meta, que son, sin duda, la Recife Despertado, que nos da rampeo, porque nos permite poner cartas extras de tierra en la mesa, aparte de seguir teniendo recursos en la mano si esas cartas que fuésemos a robar no fuesen tierra. Y llevamos a Teferi, manipulador del tiempo, que con sus habilidades nos da un tempo brutal. Y ya sabéis que las barajas que dependan de instantáneos o de la habilidad de Flash, esas barajas controleras, esa nueva Simic Flash Tempo o la Mono Blue Tempo modificada con M20, pues este Teferi las revienta, las deja capadísimas. En el coste 4 tenemos básica y únicamente una carta que es Tamillo, coleccionista de historias, que nos va a venir genial en este mazo, pues para filtrarnos el robo, para buscarnos cartas que necesitamos en un momento dado y eso con el más 1 y con el menos 3 nos va a permitir regresar cartas que tengamos en el cementerio a nuestra mano, cartas que nos puedan interesar. Y además, los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no te pueden hacer descartar cartas ni sacrificar permanentes. O sea que las habilidades de la nueva Liliana se van a la mierda, los... los... lo diré, gente. ¡Ah! La carta esta, Dimir, tío, que te mira la mano, coño, no me acuerdo ahora de borrar los pensamientos. Borrar los pensamientos, inservible. Tamillo es una gran carta y en un deck como este funciona genial. En los costes 5 llevamos 3 copias de Caballero de las Espinas, que puede ser perfectamente otro win condition de esta baraja porque es un 5-6 con alcance. Solo por 5 manás, lo cual ya es brutal. Pero es que encima cuando entra en juego mostramos las 5 primeras cartas de nuestra biblioteca y ponemos en el campo de batalla una carta de tierra que se encuentre entre ellas y el resto en el cementerio. Pero ojo, porque cuando el Caballero de las Espinas vaya a ir al cementerio podemos exiliarlo. Cuando muera, ¿vale? Podemos exiliarlo. Si lo hacemos, podemos poner una carta objetivo de nuestro cementerio en el top de la biblioteca. O sea que nos van a venir bien las habilidades del Caballero de Tamillo para poder reutilizar ciertos hechizos, ¿vale? La baraja. Luego llevamos 2 copias de Nisa a la que sacude el mundo que es un cartón impresionante que nos va a permitir rampearnos de una forma brutal lo cual nos va a dar una velocidad increíble de juego. Y además, con el más 1 empezamos a transformar nuestras tierras en criaturas 3-3 con vigilancia y prisa lo cual es genial para ir pegando leches o para tener defensores y el menos 8 en muchas ocasiones es partida ya que nuestras tierras ganan la habilidad de indestructible o sea que esas tierras que hemos transformado van a ser indestructibles y encima buscamos todos los bosques que queramos de nuestra baraja y los metemos en la mesa girados. Luego llevamos 2 copias de Teferi héroe de Dominaria que es un cartón impresionante la conocemos todos de sobra y en mazos de control es brutal porque con sumas 1 robamos carta y al comienzo del paso final enderezamos 2 tierras dejamos ahí preparaditas tierras para lanzar nuestros instantáneos y nuestras cositas. Con el menos 3 ponemos el permanente objetivo que no sea tierra en la biblioteca de su propietario en la tercera parte desde el top pues eso nos quitamos algo que nos esté molestando puntemporalmente se va afuera y el menos 8 suele ser partida porque dice que obtenemos un emblema con siempre que robemos una carta exiliamos el permanente objetivo que controla un oponente y como no por último el coste más alto de la curva que es coste 7 llevamos 4 copias del nexo del destino esa carta que nos va a dar turnos extra y que va si sale el combo a permitirnos entrar en un loop de turnos infinitos lo cual pues va a significar partida obviamente para nosotros la base de mana gente llevamos una isla un monumento al ingenio 2 bosques 2 fortaleza glacial 4 fuente consagrada 2 arboleda peta 2 solar 4 jardín del templo 4 estanque reproductor 3 puerto interior 3 templo del misterio y una zona de explosión el templo de misterio nos va a venir bien sobre todo si nos sale en el early pues para sacarla del primer turno y hacer una divina 1 para empezar a filtrarnos el robo y la zona de explosión nos va a venir bien para cualquier cosa que nos joda el oponente en plan si la mayoría de lo que juegas es coste 3 y pues con esto te limpio mesa y apañado y luego en el sideboard aunque ya como quien dice lo hemos visto pues ya sabéis llevamos 4 copias de velo de verano contra esos mazos dimir esos mazos grixis llevamos 3 copias de beto de dovin que nos van a venir muy bien contra principalmente pairings de control llevamos 2 copias de reino carcelario que nos pueden venir bien contra prácticamente cualquier pairing porque podemos quitarnos de en medio con ello planes walkers criaturas encantamientos lo que queramos ah no perdón encantamientos no solo criatura y planes walkers ojito cuidado con eso pero igualmente pues mazos agresivos mid range o mazos controleros que abusen de place walkers nos vienen bien luego llevamos el dienta afilado voraz y el raptor de fauces desgarradoras pues ya sabéis contra mazos agro contra mazos mid range que abusen de criaturas yundinos lo que nos ha dicho mate vans el caballero del otoño más de lo mismo y las 2 copias de barrio temporal que contra mazos como la escape shift o mazos de tokens nos va a venir genial y bueno pues vamos a echar unas partiditas que le pasa a los efectos del soniquetes porque no están puestos amigo no funcionan por algo que no por alguna extraña razón no no se oyen bueno pues jugamos sin audio en el juego me la pela bastante vamos a echar unas partidas aquí la tengo preparada ya te digo que la estuve probando el otro día mola es divertido funciona pero tiene ese ese puntito que yo no llamaría fallo pero que si te salen ratings agresivos muy rápidos pues te dejan un poquito vendido la verdad no entiendo porque no funciona el audio tío del juego ni puta idea no se pues tenemos una mano que nos podemos quedar perfectamente hablando de de rampear lo malo es eso que esta mano por ejemplo si estamos jugando contra un peirin agro pues lo mismo se nos adelanta pero me voy a arriesgar me la voy a quedar y vamos a saludar a fall de todas formas estamos jugando pues parece un mirror puede ser estamos jugando al mejor de tres así que si perdemos esta pues tenemos una más y además podemos banquillearnos vale vamos a dar turno aquí dos crisis dos tambillos bien bien magica nena sigue teniendo un shuffler estupendo que funciona increíblemente bien vamos a robar cartita por ahí vamos a meter esta carta giradita y vamos a ver que hace con su teferi si le da el más uno o le da el menos tres le da el más uno vale ya tenemos nexo del destino ojete aquí yo creo que puedo meter a tamillo y me puedo buscar por ejemplo puedo meter a tamillo y me puedo buscar a nisa por ejemplo vamos a buscarnos a nisa la que sacude el mundo vamos a ver si la encontramos pues parece que no y se nos han ido cartas interesantes porque las tierras las las necesitamos pero a nosotros su teferi no nos molesta porque no llevamos no llevamos demasiadas cartas en principio vamos a ver si cuela nuestro teferi imagino que él va a llevar counters con ese deck ah pues no es una escape shift tiene pinta ¿verdad? jugando este tipo de cartas tiene pinta de que sea una escape shift yo aquí my fray creo que voy a hacer así al que robo mira pues me viene muy bien mira el caballero de las espinas el caballero de las espinas puede ser interesante y si por qué no caballero de las espinas venga y nos lo quedamos en la manita genial mira un nexo que se va de nuevo al deck así que guay cosa que no he explicado pero creo que esta carta ya la conocemos todos cuando el nexo del destino se vaya a ir al cementerio desde cualquier parte vuelve a nuestro mazo ¿de acuerdo? y empieza a poner sus fichitas vale nosotros aquí vamos a necesitar ahora ah no si no lo tengo tío que gilipollas no puedo cancelar ¿no? no puedo cancelar barrio temporal pero no lo tengo dentro del mazo claro vamos a ver si encuentro anisa no encuentro anisa tío joder bueno voy a meter un caballero teferi se me va a ir pero no tengo tampoco problema con eso joder y ahí vienen las nisas tío flipo quizás necesite más la arboleda aquí venga tío y se van las nisas ay de verdad ay siguiente turno me lo devuelve a la mano vale bien siguiente turno puedo buscarme a anisa puedo meterla en juego rampeamos un cojón con anisa en juego me quita seteferi algo a zil y me quita a tamillo me está haciendo mucho el lío no me gusta tío a ver yo aquí puedo jugar una crisis por cuatro tío me 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 da hasta tienes counters tío o qué no no parece voy a jugar la espiral de crecimiento primero por si viniese tierra joder un nexo tío en serio voy a traerme a nisa nisa la que tiene prisa chiste buenísimo en mío en mío es de chiste y voy a deshacerme de un nexo que hace que hace a poner más fichas en juego o algo pues toma un nexo del destino que se vuelve al deck y es que claro que con el teferi tío me puede devolver criaturas a la mano esa es la movida el aguacil le puedo devolver yo a la mano con un teferi ojete ah pues se ha hecho el menos tres hostias pero puede tener un otro en la mano no hay que confiarse tampoco a ver tío yo aquí puedo jugar para Nisa no sé qué está contando eh que hace que me la va que fuerte chaval que hijo de puta el nota eh que buena fall esa muy buena joder fall eh ya está vamos a la siguiente buena partida fall muy buena ni lo he visto eso eh que buena fall machote muy buena la ha jugado ahí fall fall muy buena fall buenísima oye fall me ha encantado mira fall a ver como te lo comento esto mira mira esto para tus skates esto también para tus skates y y suficiente y yo creo que aquí me voy a sacar una copia del nexo una copia de esto una copia de esto una copia de esto y una copia de esto y me puedo sacar gente y todo fíjate lo que te digo una copia más del nexo porque no es nuestro win condition principal vale podemos prescindir de ello y me puedo sacar también una copia más de espiral de crecimiento porque sabiendo que lleva sus teferis vamos a quedarnos así y vamos a ver si fall nos revienta o esta la conseguimos apañar es de los míos es de los míos a banquilla o rapidito me gusta me gusta eh si esta mano me parece impresionante teniendo a teferi y el veto de dovin así que guay y vamos a desearle buena partida y vamos a ver que tal se da bien como ya os digo es una de las mejores tierras que te pueden ir en la primera mano vale eh si tenemos veto de dovin ahora mismo vamos a ver que nos viene que no nos viene un vino al que nos viene y me le pudo me parece tontería gastarme un veto de dovin con eso mejor me lo gasto con un planeswalker o me lo dejo para el mismísimo scape ship Estas las mejores cartas del mundo mundial tienes ahí... Joder, eh... Estas a tope. ¡Anda! Aguacil de la detención... Me quita el druida... Muy bien. Y aquí, gente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, porque también cuenta, ¿no? Seis, le falta una tierra más y me puedo hacer la del Escape Shift. Yo creo que voy a meter aquí el Caballero. Para seguir con un poquito de lo que viene siendo rampeito rico. Joder, una putada, ¿eh? Que se me haya ido este... Este barrio temporal, ¿eh? Pero bueno, tenemos un defensor bastante tocho en la mesa. Tenemos a Teferi que nos lo devuelve a la mano, ojete. Ese Teferi se lo tenemos que quitar nosotros a él, como sea. Y ya empieza, ya empieza con las movidas. ¿Vale? Pones otra tierra al juego, no la pones. Muy bien, nos hace dos de vida. Dos, cuatro y una cinco. Vale, pues en esta ocasión... Yo creo que vamos a jugar aquí... Ah, claro, pero sí, listo, sí. Yo no puedo jugar ahora que me estoy dando cuenta. Hostias. Joder, tronco. Y una puta tierra, loco. Es que es lo que necesitamos, necesitamos rampearnos. Claro, yo no puedo jugar... Estando este tío aquí, yo no puedo jugar... Counters. Buah, no te lo crees ni tú, amigo. No te lo crees ni tú. Fall. Fall de escambol. Vamos a ver, gente. Desgraciadamente, vamos a tener que hacer así. A ver si ahora nos rampeamos todo lo que no está escrito. Buah, genial, chaval. A ver, no. Tamillo, no te quiero. Quiero tierras. Qué buena, tío. Entra en giradas siempre, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Qué buena gente. Buenísima, ¿eh? El rampeo, el cacho rampeo nos hemos hecho aquí. Finalizamos turno. Escape shift. Buah, nos ha ganado, tío. Nos ha ganado, creo. Qué putada. Qué putada. Pues lo que hay, oye. La mejor... La ha salido mejor a Fall, pues la ha salido mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, porque me pone la hostia, ¿no? Pues nada, Fall. Ya te he dicho antes que buena partida. Venga, hasta luego. Ay, qué puto coñazo, ¿eh? También, macho. Es que solo se juegan Casey y Monorred con el desfile. Los dos únicos mazos que ves. Un poquito coñazo esto también, ¿eh? Joder, macho. Madre mía. Y además que, fíjate, yo debo ser gilipollas. Porque son mazos muy efectivos. Debo ser bastante tonto del culo. Pero es que a mí no me gusta jugar los mazos que juega todo el mundo, gente. Es que me parece que hace al metajuego, tío. Que todos estemos jugando el mismo puto mazo. ¿Todos? ¿Todos? Un puto coñazo, ¿no? Jugar a Magic, tío. No sé. No sé. Mi opinión, ¿eh? También. Habrá otra gente que diga, pues no, hombre. Si un mazo efectivo, habrá que tirar de él. Sí, bueno. Pero yo también, tío. Juego para divertirme, ¿sabes? No juego para... No sé. No estoy... No es... No sé cómo explicarlo, gente. No soy un especialista economista en MTG Arena. Ni... Yo juego para pasármelo bien, tío. Pero bueno, que también... Eh, eh. Este es el raje. Como típico de aquí de friqueando. No, por si ya es la primera vez que... Hay raje aquí en el canal. Eso sí, family friendly. Todo, siempre. Pero con raje. Family friendly hasta que me empiezo yo a cagar en la puta madre que sea. Pero siempre family friendly. Vale, no tenemos una mala mano, en verdad. Así que... Vamos a saludar a Zichot. Que juega, ¿cómo no? Pues mono blue tempo. Pues... Pues eso. Pues todos los mazos que juega... Todo el mundo. Mono blue tempo. Simiflash. Eh... La mono roja con el desfile. Y escape ship. Ya está. Fin. Vaya... Vaya coñazón. Pero bueno, también la zona de explosión nos puede dar... Nos puede dar mucha ventajita aquí. Así que... Sí, sí. Juega cosas. Juega cosas, Zichot. Baja ahí tus espíritus y tus cosas. Muy bien. Degollador. Estupendo. Ya verás el degollador. ¿Dónde se va a ir? El degollador y todos sus amigos. Claro que sí. Muy bien. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Pues nada. Tú tranquilo. Que ya verás en el tercer turno. El degollador. Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto. ¿Cómo no? No. 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 Muy bien. ¿Komor? Me cago en su puta madre, tío. ¿Qué dices, loco? Me cago en la puta, gente. Qué cacho de fallo, tío. Qué cacho de fallo. Creí que era el jardín del templo, tío. Es que son prácticamente iguales los dibujos, tío. Joder. Qué putada, gente. Ay, pues ya está. Ya no la ha hecho, este tío. Qué pena. Lo siento, Matt. Que estén saliendo así las partidas, loco. Pero que tu mazo está muy guapo, ¿eh? Y funciona muy bien. Pero, joder. Lo mismo también no es lo mismo en tus manos este deck que las mías, ¿eh? Ojo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, chaval? 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 Pues, pues, maravilloso. Maravilloso y fantástico. Eh... Uno. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo ya sé que la Teramandra no se va. Mira. Espera. Que pone muy bien. Muy, muy inteligente, Fichot. Muy buena. Bueno, espérate Porque a lo mejor Si es que puede tener, eh Para hacernos los 4 puntos de daño Que nos queda Vaya puta mierda, tío Es que también es lo que digo Que este deck Contra los mazos así Muy rapidito Como salga muy agresivo El oponente Fíjate, pues ya está Buena partida, Fichos Ya, ya, sí Ya, Fichos No hace falta que nos enseñes que tienes más cartas Lo estoy viendo, que tienes cartas en la mano Fichos A ver, Fichos A ver cómo te explico A ver, Fichos, mira Pues esta carta, genial Contra ti Esta carta Bueno, no lo sé yo El Beto de Dovin El Beto de Dovin Quizás un par Puntuales El Reino Carcelario Sí, el Beto de Dovin Me lo puedo meter Y el Barrio Temporal, eh Ojo También me lo puedo meter Yo creo que me voy a sacar Fíjate tú lo que te digo Los Nexus Que me sudan toda la polla Realmente Uh Uh, que me he pasado ya Ya me he pasado Ya, ya está Ya me he pasado Vamos a ver ahora Es gracioso cuando les dice Buenas partidas Va a conceder Y te siguen jugando cartas Dios, que tenía Dios Sí, yo Yo un montón de cosas Fichos Tengo Buah No, no veas tú A ver Sí Sí Jajaja Muy buen Bueno Fichos Empieza fuerte Loquete Vamos ya Eh, claro Cómo no Ahora empieza ahí Sí Sí Vamos a dar turno Me voy a esperar Porque va a tener counter Gente Sabéis Entonces me voy a esperar Para Eh Poder jugar al Teferi Y cuando me diga Ah, no Te lo quito Decirle No, tío Mira Te lo contereo No, tío Con esto no contereas Una polla En vinagre Muy bien Joder Macho Y claro Con este Teferi En mesa Le hemos jodido La vida O sea Hemos ganado Básicamente Sí Sí Mi turno Sí Jajaja Espera Que Que ahí viene Ay Que va Tío Anda Venga Hasta luego Vamos a ver Si sobrevive Si no Si no Tiene Si no Tiene Más curiosidades Obsesivas Y tal Uff Nos lo va a quitar Nos lo va a quitar Ahí lo tienes Ahí lo tienes Qué puta coña Tiene La gente Ay loco Qué puta coña Me cago en Dios Qué puta coña Tiene la peña Tío Qué putísima coña Loco Te lo juro Macho Y es que Jugar esto No voy a poder Porque va a tener Counter Y encima No Es que me falta Me falta un color Tío Sí claro Me falta un color Tío Me falta Me falta un maná Más Blanco Tío Qué putada Pero la zona Explosión Ojo Porque la puedo meter Y reventar Todo Eh Le vamos a liar Una guapa Es que tú fíjate Este puto deck De mierda Tío Qué asco da Es que Qué asco Le tengo Tío A la monoblue Tempo Es que no la aguanto Tío Es que me da Un puto asco Macho Qué puto Asco De mazo De mierda Loco Eh Uff Y si juego aquí Es que me Me la va a conterear No puede No O si puede Conterearme Yo creo que Sí que puede Conterearme No Tío Eh Yo creo que aquí Vamos a apretarlo Y a tomar por culo Todo lo que cuesta Uno Te limpio un poquito La mesa Macho Y prefiero dar turno Y en el siguiente turno Aunque me contere La crisis Ganamos vidas Y robamos cartas Lo cual va a ser importante El marinero Petrar Vamos a ver Joder Dejate Dejate Tu giraito Aquí estamos hablando de dos y dos cuatro y una cinco Pues serían dos vidas De mierda Con la crisis Es que no merece la pena Loco Es que da todo el puto asco Eso Eh Uff Y no tengo esto Es que que puta vergüenza Tío Madre mía Ah pues sí Tócate los cojones Pues ha entrado Claro pero ya no gana Claro Ah buena partida Amigo Y yo creo que vamos a echar una última Y lo siento mucho Mad Que estén saliendo así Los payings Pero Es lo que hay Todo el mundo juega Pues eso Escape ship Mono blue Tempo O lo nuevo blue tempo Que sea Que tú ponías cuatro gatos Cuatro gatos Que quieres que te diga amigo Eh Yo me las encuentro Pero así Y la monorred Con el desfile Y es que no No se puede jugar No puedes hacer nada Es lo que hay Los mazos midrange Y ya te digo Nosotros sí Tenemos ese puntito De rampeo En el deck Para intentar solventar El problema Del tempo De nuestra baraja Pero Es que claro Es que esta mano Por ejemplo ¿Qué hago? Me la quito esta mano Es que esta mano Es buena Realmente Vamos a saludar A King Solomon 42 Que ya te digo No critico yo tu lista Ni mucho menos Pero digo Que ahora mismo El meta ¿Ves? Mazo monorrojo Es que esta así Es que esta así Es que es lo que te encuentres Eh Y que estoy echando Unas partidas sueltas Pero que te metes En evento construido Y te encuentras esto Que te metes en Lo diré gente Te metes en En rankets Y te encuentras esto O sea Es que es lo que está jugando Todo el mundo Todo el tiempo Monoblues tempos O simic flash tempo Como quieras O la mierda esa Que acabamos de ver La IZ está loca Eh Todo el rato Es este tipo de barajas Todo el rato Todo el rato Y escape shift Todo el tiempo Es lo que Todo el rato Esos son los payings Que tienes Todo el puto rato Entonces ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Funciona así El paying Vamos El paying El El juego Ahora mismo Pues vamos a bloquear A uno de los monetes ¿Y me vas a matar Al tu vida? No Tú fíjate Fíjate Si es que ya nos ha ganado Si es que ya nos Ya nos tiene Ya está Ya ha terminado Tú fíjate Tío Bueno Ojo 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 Nada Sin atacar Hombre ¿Qué coño vas a atacar? ¿El qué? En el siguiente turno Por lo menos Podemos limpiar Mesa ¿Sabes? Podemos quitarnos Así que Sí Resuelve ¿Y qué vas a jugar ahora? Vale Yo no habría hecho eso Yo habría jugado el frenesí Porque teniendo los dos Vaporeadores en la mesa Le da una ventaja Brutal Pero impresionante De hecho ahora mismo Yo creo que tiene el ETA Cuatro Y dos seis Y una siete Yo creo que tiene el ETA De este tío Impresionante La monorred Cómo sigue funcionando Tío Y esta es una monorred De toda la vida Está ni lleva el desfile Ni pollas Tío Está ni lleva el desfile Ni pollas En vinagre Tío Qué buenísima macho Fíjate Fíjate aquí La que vamos a liar En un momento Le vienen tres chispas Seguidas Y ya está Tío Ya lo ha hecho Así ¿Qué vas a jugar la Chandra? Yo no habría hecho eso A ver Que lo puedo hacer Porque yo ya no puedo hacer nada Con lo que tengo En la mano De hecho Le estoy dejando Muy buena partida My Freight Muy buena partida Principalmente Porque Sí Yo aquí me la peto Pero ya ves tú Lo que consigo ¿Sabes? Ya está Se va a chulear O sea Ahora mismo Me puede ganar Pero Es que Precisamente Le he dejado O sea Chulo Gózatelo Es que es brutal Es que es brutal La sinergia De De los Vaporeadores Con Con el frenesí En mesa Es increíble Y es divertidísimo Tío Además de jugar Ese deck Mola un montón Bueno pues Vamos a ver El diente voraz El raptor El caballero Del otoño Y quizás Los vetos Más que el barrido Yo creo que aquí Podemos sacarnos Un par de copias De esto Un par de esto Una Una Y una Y vamos a ver Que tal Funcionamos Así Yo ya os digo Que el meta Está como está Y tienes Estás un poco Obligado a jugar Determinadas Determinadas Barajas De Determinadas Formas Pues básicamente La misma mano Solo que en esta ocasión Tenemos el veto De Dovin Creo que Teferi Teferi no El caballero se va Porque Teferi En un momento dado Si lo clavamos No puede dar la partida Vamos a desearle ya Buena partida A King Solomon Y desde luego Tenemos aquí Pues por lo menos Para conterear Algo Puntual Un rayo Que nos tira la cabeza Cualquier cosilla Entra monete No entra un corredor De lava Vaya Vaya Pues Pues que bien Que puto apaño Tío Que putada Loco Y nos va a faltar El verde En esta ocasión También Lo de siempre Estos días Que Magica Nena Dice Oye Que no vas a ganar Que esta semana Que has conseguido Muchas moneditas gratis Esta semana No No veo yo Factible Que gane Partidas Que nos pasa Absolutamente A todos O sea El que diga que no Está mintiendo Así de claro Entonces pues Se ve que estoy En esos días del mes Esos días En que Magica Arenas Están sensibles Vamos a ver También os digo eso Que desde mi punto de vista Un poco Un poco feo Lo diré El tema este De que ahora mismo Pues Siempre vean Los mismos Mazos en juego Siempre Absolutamente Siempre Es como Un poquito Coñazo O sea Os cargáis un poquito El metajuego Tío De esta manera La verdad Lo jodéis un poco Que bueno A fin de cuentas Oye El metajuego Lo hacemos Los jugadores ¿No? Pues lo que juguemos Pues es lo que hay Es lo que tenemos Que tener en cuenta Pero macho Es que parece Que no hay más cartas ¿Sabes? En todo Magic Tío Que es que Vemos siempre Las mismas Putas barajas En juego Mira el mechero Ay Y me voy a tener Que picar vidas Y todo loco Me lo puede quitar Es que me lo puede Hasta quitar ¿No? Me imagino Anda Pues voy a enderezar Esta Y voy a enderezar Esta Chukis Por lo menos Me rampeo Un poco Vamos a ver Que hace Nuestro amigo Muy buena Vamos a ver Si lo que tiene en la mano Son todos rayos Y me quita Teferi Pues me lo quita Va por el Y me lo quita O irá por mi Igual va por mi ¿No? No Va por Teferi Bueno Pues oye Parece que no Pero ganamos un turno Eh Si Si No mata Teferi ¿Por qué? Ah Vale Que inteligente Increíble Amigo Y ya nos ha ganado Si pero no Si pero no A ver Que tienes Un Renewade Stinky O Vaporeadora La fuga Lo que pasa Que a veces Pienso en Inglare Eh Si Ya nos ha ganado Eh Eh Oh Vamos a ver. ¿Me dejas pegarle a esto? Sí que es tontería esto ya. ¿Y además con esto qué hago, en teoría? ¿Me puedo recuperar...? No, me puedo recuperar pollas en mi nada. Muy buena aquí en Solomon. Pues nada gente, hasta aquí este vídeo porque tengo el tiempo justo para grabar. Yo de todas formas gente, aunque por cierto me sale aquí en la lista como si no estuviese permitido por el rollo de los Nexus que están baneados. Gente, aun así, os recomiendo que os copiéis la lista. Mola, es divertida. Y lo mismo, pues en manos de alguien que no sea un puto mancazo, hasta funciona bien el deck. Matt, lo siento tío, siento mucho que hayan salido así las partidas. Es lo que hay. Ya os digo, están Magic Arena en esos días suyos que... Que sí, que no, que... ¿Qué le vamos a hacer? Pese a ello, espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que os hayan molado las partidas. Que, oye, que a veces también, pues que te ganen los rivales igualmente. Si la partida mola, pues mola. Así que, si os ha molado el vídeo y si os mola la lista, que decís, tú eres un banco, cabrón. Yo me la voy a copiar que esa lista está de puta madre. Pues, por favor, dejaros un like para dar apoyo a este vuestro pequeñito canal. Y si es la primera vez que llevas afriqueando y te mola el rollito de lo que ves, de cómo hago los Game Places, pues suscríbete, únete a la Panda Frikis. Que a día de hoy, mientras estoy grabando esto, somos ya 411 fricazos y fricazas en el canal. Muchas gracias a todos, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.